Nicolás, Nicolás. Nicolás, no me digas. Yo a ti no te quiero, ¿sí? Yo amo a otra mujer, se llama Bárbara. ¡Yo no quiero vivir! Devuerta, vuelve. ¡No! ¡Latiana, Latiana! ¡Latiana, Ressu! Escúchame, escúchame. ¡Latiana, Latiana! Nicolás, ¿qué hiciste? Yo no hice nada para su pila. Va a tener que acompañarnos. ¿Por qué? Por intento de homicidio. No, 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 no. No he hecho nada. Vale, eso lo va a tener que explicar hasta el Ministerio Público. Amor en custodia a las 4.30 por Azteca 1.